Oh, alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor, todos los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor, todos los que caminan por la vida, Señor, cantando con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor, todos los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor, todos los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor, todos los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor, todos los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor, todos los que caminan por la vida, Señor, ¡Gracias! 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 Entonces, y y y y y y y y Esta noche, si Dios nos permite compartirte, sea una oportunidad para que nosotros podamos fortalecer nuestras vidas para vivir en paz, para vivir en paz. Porque lo que más me agrada a Dios no es nuestro estante, no es nuestra alabanza, sino es nuestra vida. Así como tú que eres papá, tú que eres mamá, sabes, cuando tus hijos se portan bien, cuando tus hijos viven en paz, tu corazón, ¿sí? Alegre, son rígidos, ¿sí? 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 Pero si tus hijos viven en peleados como perros y gatos, ahí yo voy a acostumbrar con chiquitos, caminando, y menos, ¿sí? 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 Cuántas veces. Mira, qué importante es que cada uno de nosotros como hijos de Dios vivamos en paz. por eso quiero evitar que esta noche puedan fortalecer la paz porque si no es así, al final de repente pinzas y van a terminar para resentir resentir algún hermano, uno mayor, dos no van a hacer la pista conforme a su gusto que van a necesitar renegarse, se caiga un abrazo un abrazo Hablas ahí que me voy a dejar en el que te tocó y cae el bebé. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Como era un principio de la iglesia, con el estilo de los siglos, con las palmitas torces. No me importa de qué pueblo venga. Si detrás del calvario estás tú con las palmas, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serán todos. ¡Dame la mano! 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 ¡Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo! Les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes como ofrenda viva, sana y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debe ofrecer a Dios. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de vivir para que cambien su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¡Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo! 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 ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria 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 al Espíritu Santo! ¡Gracias! 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 Tomense de las manitos ¡Gracias! ¡Al tomarnos de las manitos! Estamos uniendo nuestros corajos Vamos a pedirle a Dios para que esta paz, esta unión que nos permite hoy fortalecer no se rompa ¿ya? ojalá que terminado la fiesta sigamos así unidos ojalá que no nos dividamos eso creo que es lo mejor que podemos hacer aunque de repente terminemos sin la barriga llena pero vamos a ir con el corazón porque vamos a llevar a Dios en nuestros corazones por eso le decimos todos Padre nuestro que estás santificado venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra danos hoy nuestro pal perdona como también nosotros perdonamos a nosotros y no nos dejes caer libre del mal aquí está Jesús el Cordero de Dios dichosos felices nosotros que hay pincelación de sus niños felices nosotros todos decimos Señor no soy digno acerca del mal para alimentar a los santos los que quieren procurar acercan un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.